Nunca te las ve, dimos los abunas Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona Si yo voy presidenta, a la de canto carillona con la de barroja la cana miskinon nunca te acasme y botonjita ya en la discapacita ya en la regiona nunca te acasme y botonjabuna si yo voy a ver si neta a la de cancón y yo voy a ver si